Miren cómo está brillando hoy, sabe perfectamente lo que tiene entre manos. Entra la loncha de jamón con suavidad y ahora a por la mostaza. Este es un momento histórico. Está a punto de culminarse una obra maestra. Se ha detenido. ¡Oh no! Tan cerca y tan lejos a la vez. Delicioso. Pero este sufrimiento nos lo habríamos ahorrado usando Indiva, claro.